Yo tengo una rosa muy blanca y fragante Que perfuma siempre al amanecer Quisiera que un día con la primavera Su flor me regale aromas de amor Vivo enamorado de esa flor tan singular No quisiera nunca observar su marchita Toda la mañana yo me acerco a contemplar Su tierna hermosura que me hace suspirar Su tierna hermosa Quisiera que un día con la primavera Su flor me regale aromas de amor Vivo enamorado de esa flor tan singular No quisiera nunca observar su marchita Toda la mañana yo me acerco a contemplar Su tierna hermosura que me hace suspirar Quiero sentir tu pelo perfumado Una noche serena poder besar Tus labios deliciosos bien aromas de amor Ya no vendrán, ya no vendrán Yo no sé qué pasó y por qué tú me olvidaste El amor que te di, quizás nadie pueda darte Eres el hada buena de mi destino Eres el hada buena de mi destino Vivo desesperado, ya no vendrán, ya no vendrán Vivo desesperado, tesoro mío Después de muchos tiempos Hoy de no vendrán, ya no vendrán, ya no vendrán, ya no vendrán Hoy de nuevo regresar, pidiendo que te perdone Sé que arrepentirá, quiere volver a mi lado Como amigo no lo niego, pero quedarte capaz Después de muchos tiempos, hoy de nuevo regresar Pidiendo que te perdone, por ti una tan cual será Te juro mujer lo siento, sabes cuánto mal me has hecho Que yo no te di motivo, no te puedo perdonar Dejarme vivir en paz, ya no quiero tu cariño Mucho jugaste conmigo, destrozando mi alma y vida Hoy dice que arrepentirá, quiere volver a mi lado Como amigo no lo niego, pero quedarte capaz Dejarme vivir en paz ¡Gracias! 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 Igual que la luna brilla en tus ojos El ser educadí 있다 Desde vez divino de tu mirada Me da la esperanza mi bien amada delío del calmar y mirado santoso Quisiera brindarte un jardín de rosa Para que la riegue con su ternura Y siempre conservo esa frescura y seré entre todas las más hermosas En los paisajes veo mi cielo, te ves y claro como tus ojos En tu carita, tus labios rojos, es lo culpable de mi deseo Si comprendieras como te quiero, no dejaría ni un solo instante Que yo sufriera siendo tan amante, enamorado que por fin muero Quisiera brindarles de un jardín de rosas, para que la riegue con su tenuda Y siempre conservo esa frescura y seré entre todas las más hermosas En los paisajes veo mi cielo, te ves y claro como tus ojos En tu carita, tus labios rojos, es lo culpable de mi deseo Si comprendieras como te quiero, no dejaría ni un solo instante Que yo sufriera siendo tan amante, enamorado que por fin muero En tu carita, tus labios rojos, es lo culpable de mi deseo Prisionero de mi deseo Prisionero de la selva guaraní Solo sigo cuando un niño ganas Luego sufre el amor que vive en mi Y que nunca, 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 nunca morirá Soy feliz, soy feliz junto al ser Que logro contener y rendir Al creer que naciera y crecí Al dolor de mi sol Del jardín Del jardín El amor arranca A la fe que me has vencido Ahora más hay que amar de verdad Y después ya no importa morir Música 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 Prisionero de la selva guaraní Prisionero sigo siendo con fervor Y en los ojos que iluminan lo ambiental Luego sufre el amor que vive en mi Y que nunca, 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 nunca morirá Soy feliz, soy feliz junto al ser Que logro contener y rendir Al creer que naciera y crecí Al dolor de mi sol Del jardín El amor arranca El amor arranca Al amor que me hace decir Para más hay que amar de verdad Y después ya no importa morir Música Música Tal vez fue mi destino Quererte hasta la tumba Pensar como si nunca Pensar como si nunca Existe otra mujer Pedazo de mi ser Prodigio de ternura Panal rica en dulzura De mi lejano ayer La magia de tu encanto Cuál drama en mi mente Desesperadamente Me nutre de ansiedad Parece una maldad Vivir para quererte Sabiendo para siempre Tu eterna vanidad Hoy solo son la dicha De aquella noche hermosa De aquella noche hermosa Muy tristes son las horas Mil suertes del ayer Y firme como aquel Pedazo de la luna Pensando en tu hermosura Quiero volverte a ver La magia de tu encanto La magia de tu encanto Cuál drama en mi mente Desesperadamente Me nutre de ansiedad Parece una maldad Vivir para quererte Sabiendo para siempre Tu eterna vanidad Contigo sé que encontré Lo que tanto había soñado Y sé que tanto a tu lado Hasta lo imposible haré Mi corazón te entregué Y te di mi vida entera Porque soy la compañera Que tanto y tanto anhelé Contigo encontré La amistad De un amigo verdadero Tal vez por eso te quiero Pero como nunca supe amar Si me atrevo a comparar Al cariño de la madre Porque siempre es lo más grande Que se quieren de verdad Como nunca supe jamás Y te de mi vida entera 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 Música Un amigo verdadero, tal vez por eso te quiero, como nunca supe amar, si me atrevo a comparar al cariño de una madre, porque siempre los más grandes que se quieren de verdad. Música Pensé para un inconsciente, yo te abandoné, más tardíamente mucho te añoré, mucho te busqué, más ya no te hallé. En mi soledad, mi arrepentimiento se hace matenar, y mi sufrimiento me lastima más, tanto que jamás te perdonaré. Música Tu caricia que hoy añoro tanto, no olvides que un día fuero mía, en aquellas horas de venir. Música Que se transformaron en desencanto, me tortura con probar que llanto, que por mi vertiste fue sincero, cuando me dijiste yo te quiero, sin ti me consumirá el quebranto. Música Pero no pensé cual un inconsciente, yo te abandoné, más tardíamente mucho te añoré, mucho te busqué, más ya no te hallé. Música En mi soledad, mi arrepentimiento se hace matenar, y mi sufrimiento me lastima más, tanto que jamás te perdonaré. Música Música El peña se aleja y ella se va yendo al rumbo lejano. Música 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 Que triste momento al ver que te alejas, quién sabe hasta cuándo, hoy ya no seremos aquella pareja que tú y yo formamos. Música 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 Beatriz, tu ausencia me mata, muchacha del alma, volvé junto a mí, volvé, y así la nostalgia se irá para siempre y seré muy feliz. Música Música Beatriz, qué triste que solo que sin tu presencia yo quiero morir. Música Beatriz, tu ausencia me mata, muchacha del alma, volvé, y así la nostalgia se irá para siempre y seré muy feliz. Música 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 Insiste de todo puedo asegurarte, sos número uno a siempre y seré muy feliz. Música 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 Me hiciste de todo puedo asegurarte, sos número uno haciendo el amor. Música 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 Música